No veo donde están las puertas ni no veo donde están cerrados. Es complicado como siempre, pero no por a mí. Creo que para todos. Justo decía tu mamá que estaban saliendo muchísimas preguntas de trabajo, pues aquí en una revista decía que no se acaban cerrando por lectores. Pero eso está padre, ¿no? O sea que de alguna manera te están dando nuevamente oportunidades. Sí. Fíjate que estoy muy agradecido. Principalmente creo que la gente me conoce. Pero bueno, la gente me conoce, sabe de mi trabajo. Y de alguna manera yo estoy aquí siempre a la disposición y siempre muy agradecido, ¿no? Y bueno, respecto a lo que hay en las revistas o no hay en las revistas, la verdad es que no da igual. Han dicho ya otras cosas que... A un año ya prácticamente digamos de comenzar de cero, otra vez, una nueva etapa de tu vida. ¿Cómo te sientes? Iniciéndose 2022, después de todo lo que has vivido, toda esta recapitulación, ¿qué ha cambiado en ti? Pues muchas cosas. Realmente, como tú lo comentas, estoy empezando de cero y eso es lo que más o menos quiero transmitirle también a toda la gente que ha venido conmigo desde toda mi carrera hasta la fecha. Un comienzo de cero, pero no es que no exista nada. Es que es un comienzo de cero, pero siempre para adelante, como tú lo dices. ¿Alguien regresa a Televisa? ¿Alguien regresa a Televisa? ¿Quién sabe? Un Juan Osorio con Carla. No sabemos todavía. ¿Hay propuestas? Hay propuestas. ¿Oye, igual es el amor que la has identificado de alguna manera? Esa pregunta, de hecho, me hace mucha gracia porque me la hicieron hoy y te la voy a responder. Yo para el amor siempre voy a estar preparado porque yo nací enamorado, así se podría decir. Siempre voy a estar listo para el amor. Siempre. Bueno, ahorita no vamos muy tranquilos, pero puede ser. ¿Alguien sabe después? ¿Qué talidad, la situación con la que pasaste, justamente lo que comentaba mi compañero, respecto a esta situación del amor? Agüita. ¿Has cambiado esa misma forma de pensar en cuanto a cómo llevar una relación con una mujer? Bueno, eso no creo que sea un momento para contestártelo. Creo que eso te va más allá de una pregunta profesional. Entonces, no sé. ¿Cuál es que al final de cuentas mi vida personal fue lo que te llevó a vivir lo que viviste? Sí, así es. ¿Cuál es la reflexión? ¿Cuál es la reflexión? Claro que sí. La reflexión siempre es continua. No porque pases un problema o no. Creo que siempre tienes que reflexionar acerca de tu vida y de ser una mejor persona cada día. Y en esto, por supuesto, estoy trabajando. Ya antes nos comentaba que tú eres un niño. No te escucho bien, corazón. Tu mamá nos comentaba que tú eres un chico sicario.